La Prashat Sheh comenzó Prashat Sheh-Lach. Hablamos un poquito la semana pasada, pero vamos a hablar un poquito más en profundidad. Voy a dar ayer un Moshe Lemor. Sheh-Lach Lejana Sheh-Lach. Voy a turbo el Erez Kenan ayer a Nino Ten Libnei Israel. Y Sheh-Had. Y Sheh-Had. Le maté a votar Prashat Sheh-Lach. Vamos a ver los primeros dos capítulos. Las primeras dos aliotes de la Torah, donde dicen cosas muy importantes y muy increíbles también. Envía hombres, le dice a Shem, a Moshe, que vayan a recorrer la tierra de Israel, la tierra de Kenan. Estamos en el capítulo 13, versículo 1. Versículo 2. La tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y Sheh-Had, Y Sheh-Had, le maté a votar. Un hombre, un hombre de cada tribu. Van a enviar a los príncipes. Así dice. Rashi dice, Sheh-Lach Lejana Sheh-Nin. Y nosotros vimos, la semana pasada, por qué la peraya Sheh-Lach está a continuación de la peraya de Miriam. La peraya de los espías y después la peraya de Miriam. Bien, ¿por qué? Porque dijimos que los espías no aprendieron de la lección de Miriam. Bien. Pero Rashi dice otra cosa. Yelá Lejana 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 Lejana. Vas a enviar a los espías por tu cuenta, no por la mía. A Shem no necesita enviar a los espías. A Shem les da la tierra, les da leche y miel. Yo no te ordeno esto, dice Sheh-Lach. Si querés, enviaros. ¿Por qué? Yo les doy una tierra que les prometo una tierra que es buena, que da leche y miel. La tierra, después habla también de las siete especies. Le doy la mejor de las tierras. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren investigar? Le fui llevado a Israel, veanbrú, nishlejana shim lefarenu. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel se levantó delante de Moshe Aron. Envíen hombres delante nuestro, como está escrito, betikregun elai, que la gem, como dice aquí, a ver, se trae un versículo a otro lugar, de Debarim, un Moshe nimlaj, ve shejina, Moshe se perdió, Moshe tenía que haberle contestado, no tengo que mandar a nadie. ¿Cuál es la duda? Y él se dejó escuchar, ania marti laem, shei toba, yo les dije a ustedes que la tierra es buena, como está escrito, tale et hem, meoni misrayim, yo los voy a sacar a ustedes de la pobreza de misrayim, tale et hem, como dice, haye, haye em, sheani noten laem, macom, le taut, bedibre, meragelin, dice, ahora prepárense, porque yo les voy a dar la posibilidad de que se equivoquen, con el consejo de los espías, le man, lo, irshua, y por eso no la van a heredar, finalmente no la heredaron, los hombres que estaban en el desierto, no heredaron la tierra, las cosas que pasaron acá son, dice, y los envió Moshe, desde el desierto de Parán, de acuerdo a lo que dijo Hashem, ¿qué fue de acuerdo a lo que dijo Hashem? Hashem no dijo que los envíen, dijo que envíen, ahora que los envía, se envía uno de cada tribu, un príncipe de cada tribu, pero la orden no la dio Hashem, al pie Hashem, virshutó, Hashem les dio permiso, Yeló, Yeló, Ekeb, Aliado, ayer no impidió que vayan, ¿quieren ir? Vayan, Ulam Anashim, Kol Anashim, Yeromikra, Lashon Hashibut, el versículo dice, envió, Ulam Anashim, Raje, Bnei Israel, todos los hombres eran principales de las tribus de Israel, y Raje aclara, que cuando dice Anashim, en la Torah, cuando dice Anashim, se refiere, da importancia, como está escrito, Moshé, Ishaloquín, creo que dice un versículo, hombre de Dios, Noach, Ishtam, cuando habla de Noach, también dice Noach, Ishtam, hombre, simple, pero le da importancia, cuando dice Ishtam, ¿qué más tenemos? Después se empieza, a traer los nombres de cada príncipe, de cada tribu, hay una cosa importante, que dice por ahí, dice, Ishtam, Ishtam, le maté a Bota, un hombre, un hombre, de la tribu de sus padres, de aquí, aprendió Rabia Kiva, que, de cada tribu, fueron dos personas, no una, que los mero del himno, fueron doce, sino que fueron veinticuatro, ¿por qué? porque cada persona importante, va con su ayudante, va con su ayudante, y, a pesar de que el dibujito, de las uvas, siempre aparece, que lo cargan, ocho personas, en realidad, fueron dieciséis personas, las que lo cargaron, dieciséis, dieciséis personas, cargaron los racimos de uva, aquí aparece un dibujito, que aparece ocho, se lo ven, pero, hay una versión, creo que está en la hoja, una de las hojitas de colores, que repartí, que dice, cuántos espías eran, y que, ahí habla de que eran, veinticuatro, y no doce, bien, sigue diciendo la Torah, después de que, describe, los nombres, de cada príncipe, el yimotanashim, estos son los nombres, de las, de las personas, que, ayer, shalach, moshé, latur, eta, ares, balkrah, moshé, le yoshuá, le yoshuá, bin nun, yoshuá, moshé le cambia el nombre a yoshuá, porque le cambia el nombre, lo dijimos, creo, para que no caiga en el consejo de los mirameleños, y, si leyeron la hojita, que estaba, una hojita blanca, que estaba frita ayer, hablaba sobre ese tema, no sé si la leyeron, o no la leyeron, una hojita que decía, el nombre de Hashem, no la leyeron, no importa, la pueden leer, ¿eh? Muy bien, aquí si la leyeron, la sonada, la sonyoshuá, ¿por qué? Porque, había muchas causas, hay muchas causas, por las que, moshé le cambió el nombre a yoshuá, escrito que, Kalev y yoshuá, tenían dos caracteres opuestos, cuando hay una, cuando hay algo que se opone, a, a mi idea, vamos a suponer que ustedes todos están en contra de mí, y, yo tengo una posición diferente a la de ustedes, si yo discuto, con ustedes, entonces ustedes, por supuesto, van a discutir conmigo, van a tratar de imponer su, posición, ahora, yo puedo estar opuesto, me puedo quedar callado, ustedes van a pensar, que yo estoy con ustedes, pero yo, no estoy con ustedes, yo estoy en contra, estoy esperando el momento para, poder hablar, si yo ahora hablo, todos se van a venir encima, y, me van a convencer, o me van a obligar, a pensar como ustedes, porque yo no tengo el mismo carácter, que tiene, Kalev, por ejemplo, que Kalev, no se enfrenta, y, no lo van a poder convencer, pero a mí, tal vez sí, entonces yo prefiero quedarme callado, Kalev y Yoshua, tenían las dos, las dos caracteres opuestos, uno, discutía, y el otro, se quedaba calladito, ahora, Kalev, él, antes de viajar, él fue a la tumba de los patriarcas, para, dar fuerza, Yoshua no, entonces, necesitaba la bendición de Moshe, para que Moshe lo, para que el mérito de Moshe lo ayude, bien, los envía, salen todos, Baislajotam Moshe Latur, el Ereskenan, Bayomeralem, Alú, Zé, Baneghe, Galitemelar, van a subir por el sur, y van a, subir también, Alú, Galitem, van a subir, y van a subir al monte, supongo que eso se refiere a Yerushalán, subir al monte, a ver, que dice Arashí, a Luz, Ebaneghe, o allá, a Pesol, Echever, Israel, que entren por el sur, ¿por qué? porque el sur es la zona más, más pobre, nosotros vemos, viajamos por el sur, encontramos, encontramos muchas partes, que están verdes, encontramos también desierto, en el norte, esto, más, hay más arbolitos, hay más verde, hay más tropical, entonces, Israel nos manda que entren por la parte, digamos, menos bonita, de la tierra, para que pasen desapercibidos, no, no, para que entren por lo más feo, y vayan hacia lo más lindo, que el final sea lo mejor, ya vayan viendo la tierra, porque siempre uno se recuerda el final, de las cosas, y después se van a acordar, que viene lo feo, mejor que terminan recordando lo más bonito, bien, y pasa con el, con el monte, pero el monte, supongo que, cuando siempre habla del monte, siempre habla de la amoría, siempre habla de, el canal, bien, después, sigue diciendo, y van a ver la tierra, como es, como es, dice Rashi, hay tierras, que hacen crecer personas fuertes, hay tierras que hacen crecer personas débiles, hay tierras que hacen crecer grandes poblaciones, y hay tierras que hacen crecer una población pequeña, y hay tierras que hacen crecer una población pequeña, y van a ver el pueblo que está, asentado en la tierra, en la tierra, el jazac u, arafi, ameat u, si el pueblo es fuerte, si el pueblo es débil, si son pocos o si son muchos ¿qué pasa cuando una tierra hace crecer personas débiles? ¿qué pasa? ahora vamos a ver vamos a continuar todo y vamos a tratar de sacar conclusiones van a ver, a ver si me ayudan con la traducción que tienen ahí van a ver la tierra donde se asienta la gente si es buena o es mala y los montes donde se asientan si hay fortalezas si son campamentos o fortalezas muy bien, porque puede pasar que hay lugares donde la gente hace murallas ¿si? donde hacen murallas, ¿qué suponemos nosotros? ¿que son gente fuerte o son gente débil? yo pienso al revés hacen murallas porque son débiles tienen miedo a los que van a venir no, y eso es por animales también de antes se hacían fortificaciones por animales no, pero si hacen una muralla normalmente ¿por qué? porque pueden venir pueblos a guerrear y ellos no son lo suficientemente fuertes hay muchas, hay muchas posibilidades que se pueden tomar en cuenta si una tierra hace crecer gente fuerte puede ser porque la tierra es buena los demás ponen murallas ¿cómo? los demás ponen murallas ¿los demás? sí, sí, es un pueblo fuerte y los demás pueblos son los que ponen murallas los demás van a poner murallas para defenderse de ellos aquí, la ciudadanía está construida por murallas sigue diciendo o más aresa, shemená y imrasá y la tierra, si es una tierra gorda si es fértil o más grande o si es flaca acá dice shemená shemená es gorda y razá es flaca pero por supuesto se refiere a si tiene vegetación o si no ayeshba etz imayn si tiene árboles o no tiene bethazaktem ulkahtem mipriares se van a fortalecer y van a tomar los frutos de la tierra bayamim y eme vikure anabim y estos eran los días de las primicias de las uvas ya Hashem les dice que se tienen que fortalecer para traer los frutos o sea que parece que los frutos eran frutos bien sigue diciendo ahora ya Moshe ya dio la orden respecto a Hashem y ahora ellos van bayalube tirueta ares vimidbar zim ad rehov labo hamat bueno dice que ahí empezaron la visita por la tierra del desierto de zim bayalube negev y subieron por el negev y bayabo ad jebron llegaron hasta jebron besham ahiman sheshai betalmai be yevidei anak ellos llegaron hasta jebron y ahí estaba ahiman sheshai betalmai que son nombres de reyes estos posiblemente y los niños de los gigantes ulidei anak be jebron me corrige si digo mal las cosas be jebron sheba shanim nivneta livne soan misraim y jebron fue construida siete años antes de soan en egipto que es lo que quiere decir eso a ver sheba shanim nivneta dice siete años fue construida el char she bana ham et jebron le kenan dice aquí que puede ser que ham el hijo de el nieto de noah construyó para kenan construyó jebron be noah katan be noah katan coden sheibne et soan le misraim antes de haber construido la ciudad de soan para misraim misraim era el hijo grande de noah o de kenan no sé lo dice en forma de pregunta rashi acá dice es posible que ham haya dedicado el sabrón para canadar a su hijo menor antes de edificar soan para misraim para misraim su hijo mayor pero lo trae en forma de pregunta el dice rashi el la she she sheita mebuna bejolto el ejad mi sh mishva betsoan de que fue construida con todo lo mejor y esto nos viene a enseñar shibhashel eres israel nos viene a enseñar nos va a traer una alabanza para la tierra de israel que la ciudad que construyó para el hijo en jebrón fue era mucho mejor que la tierra que la ciudad que construyó en para en egipto bien ubao ad nahal shkol llegaron hasta el nahal nahal es un arroyo no un río nahal shkol de los racimos bay kretu mishan smora be shkol anabim ehad y ahí cortaron un racimo de ubas y ellos cargaron con una con una barra usaron una barra para cargar el racimo de ubas y también sacaron rimonim granadas y tenim higos la macoma ukará nahal shkol ese lugar se llamó nahal shkol ad odot a shkol ayer kartu ayer kartu mishan venia israel ese lugar quedó con ese nombre nahal shkol shkol es ramat shkol hoy en día no ramat shkol hay una zona que es la zona de shkol en el sur de israel que es toda en la zona de shkol o sea los lugares donde hoy en día le pusieron nombres a las tierras pueden ser lugares aproximados no los lugares exactos pero la zona de ashkelon ashkelon cerca de bresheva por ahí toda esa zona es la zona de shkol y volvieron del paseo por la tierra después de cuarenta días y vinieron delante de Moshe y vinieron delante de el midbar parán llegaron se presentaron delante de Moshe y Aarón y les mostraron ahí en el desierto de Parán le mostraron los frutos que trajeron de la tierra les contaron a todos estaba todo el público que se estaba esperando y le dijeron venimos de la tierra donde nos mandaron también también como dicen porque ahora viene lo mejor pero también es una tierra de leche y miel y estos son sus frutos Efes Kiaz Aam Ayeshevares Beharim Besurot Godlot Meod Begam Yelidei Anak Reino Yam me ayudas con la traducción Efes cero sin embargo el pueblo que habita en la tierra es momento Efes Efes quiere decir cero que quiere decir que no tenemos ninguna posibilidad de conquistar la tierra Efes Kiaz Am el pueblo es muy fuerte el pueblo que está ahí en la tierra y las ciudades están fortificadas Besurot Gedolot con grandes protecciones y también vimos a los niños de los gigantes no a los gigantes no a los gigantes a los niños de los gigantes que ya eran gigantes ahí los vimos creo que Raji dice no sé si aquí porque uno de mis hijos me hizo buscar ayer que comparado con ellos somos como hormigas Amalek Eta Am Vayaz ¿qué es Vayaz? Vayaz Kaleb hizo callar ¿ah? Kaleb hizo callar al pueblo ah, muy bien cuando todos escuchan que es imposible entrar a la tierra empezaron todos los murmullos entonces Kaleb apareció Vayaz Kaleb Eta Am los calló a todos el Moshe que también hizo callar Moshe no hizo callar al pueblo para Moshe para Moshe Vayomer y dijo Alún Ale vayamos subamos a la tierra vamos a tomar la posesión Vayar Yenu Vayar Yenu Vayar Yenu Vayar Yenu y la vamos a heredar Ki Yajol Nuhal Nosotros podemos nosotros podemos heredarla Y los hombres que subieron con él dijeron no podemos subir Elam Kihazak U Mimenu porque el pueblo es más fuerte que nosotros y acá Rashi dice algo muy muy importante Kazak U Mimenu Mimenu lo podemos leer creo que lo dije la semana pasada lo podemos leer Mimenu o Mimeno porque en la Torah no hay vocales acá dice Mimenu con vocales pero si leemos Mimenu Rashi dice que había que la pe mala ambrú la Gemara dice sobre esto que esto fue escrito sobre Kosh Borjo que el pueblo es más fuerte que él no que nosotros que Hashem ahí fue cuando ya mostraron que estaban renegando Hashem y ellos sacaron una mala cosa sobre la tierra la tierra que ellos recorrieron esta es una tierra que se come a sus habitantes y toda la gente que vimos eran gente de cualidades vimos gente buena y la tierra se los comía que crees de hecho que pasó que fue lo que pasó creo que Rashi dice aquí a ver cualidades es lo mismo que descomunales no Anshem es gente importante en cualidades Anshem ¿qué es el descomunales? A ver vamos a ver qué dice Rashi Dice que son grandes y son altos Hay que ponerles medida Como Goliat todavía no había aparecido Goliat pero como ejemplo trae a Goliat Gabou Shesh Amot Be Sarat si tienen la traducción de Rashi como Goliat que medía seis Amot seis codos seis codos son tres metros pero Moshe medía diez Amot así que ¿qué problema había? Moshe era un hombre muy alto Moshe medía cinco metros así dice la Gemara Bejen Ishmidon o sea trae Ishmida trae que la palabra Midot aunque la Midot son cualidades explica que acá se refiere como dice Rashi se refirió a que son grandes de contextura pero antes de eso dijo Ohele Yashvea dijo es una tierra que se come a sus habitantes ¿qué quiere decir eso? Bejol Makom Shabarno Mistanum Kobremetim nosotros todos los lugares que pasamos estaban enterrando muertos en todos los lugares de Akashwaruj dice Rashi Asaletová Akashwaruj hizo esto para bien que de letardem be ablem be lo itnu le le el ¿para qué? para que ellos estén ocupados y no presten atención a ellos Bejam Reino y tan nefilim vene anak vimos a los nefilim mi vene ye mejosai dice Rashi be hazel son los hijos de mejosai anak entre los nefilim nosotros nosotros éramos para ellos a los ojos de ellos como langostas acá es donde Rashi dice como hormigas así fuimos para ellos todos lloraron todos lloraron esa noche todo todo el pueblo lloró esa noche Rashi que dice que en los ojos nuestros éramos como langostas a los ojos de ellos sí a los ojos de ellos mismos y entonces no a los ojos de los pueblos no mire éramos como langostas ante nuestros ojos y también éramos ante sus ojos o sea que primero ellos como que se sintieron pequeños momento momento y entonces ¿esto es el versículo? sí el chambra y no tonifilim vanei veinenu que jagavin vejena y no veineen dice fuimos a nuestros ojos como langostas y también fuimos así a sus ojos o sea que primero ellos se sintieron pequeños entonces a ver a ver que dice Rashi Rashi dice vejena y no veineen shamanu hombrim selase ni malim ellos escucharon que unos a otros decían hay hormiguitas por aquí dando vueltas y es de kerem kanashim pero no dice Rashi ninguna cosa sobre lo que ellos mismos se veían no pero sí la traducción puede ser que sea esa yo la escuché de un rato yo la escuché de otro rato o sea que ellos primero se veían a ellos mismos entonces obviamente mentalmente ya ellos ven a los otros como grandes ya se pequeñecieron a ellos mismos entonces las otras personas obviamente los iban a ver pequeños bien ellos lloraron y algunos dijeron que preferían volver a misraim porque no vamos a como dijo bailon bailon al moshe se levantaron contra moshe aaron col ben israel bayom brolem col edad lu madnu beres misraim uve mitbarase lu madnu como dice nos hubiéramos muerto en la tierra hubiéramos muerto ya para que vinimos a morir aquí no es cierto en el desierto en ese desierto pero no en manos de ellos belama allén mebiotanu el eres azot porque allén nos trajo a esta tierra limpol bejeres para caer con la espada nashenu betapeino nuestras esposas y nuestros hijos yu labas alo to lanu yu misraima todo todo es para desprecio volvamos a mejor volvamos a Egipto se olvidaron de que en Egipto como la pasaron no es cierto se olvidaron que en Egipto había eran esclavos se olvidaron que no tenían lo que comer se olvidaron la sangre se olvidaron los muertos se olvidaron de todo en Egipto preferían todavía no saben qué pasa dejaron entrar la duda ellos escucharon lo que dijeron los espías y creyeron todos dijimos volvamos a Egipto toma mejor momento está Kalevi y Yeshua están diciendo que no que no es así no le creen no le creen ellos creyeron en ellos dijeron uno al otro pongamos una cabeza y volvamos a Egipto no tenían qué hacer no sabían qué hacer con el pueblo cómo puede ser cómo puede ser que quieran volver a Egipto Kalevi y Yeshua desgarraron sus ropas ¿por qué? vieron que Moshe y Aarón no pueden hacer nada y ellos ven ellos sabían que la tierra era buena Cayeron de boca Bayombrú el Adad ven en Israel le mor y dijeron todo el pueblo de Israel qué dijeron Ares ayer a Barnu qué dijeron Kalevi y Yeshua la tierra que nosotros pasamos ayer a Barnu va a Latur o tanto va a Ares meot meot la tierra que pasamos es muy buena muy buena muy buena cómo se puede creer todo esto cómo se puede creer se puede creer se puede creer esto es el Ayonara el Ayonara hace esto el Ayonara y el Esanunto ahora vamos a ver qué pasa con Korah y el Ayonara Gracias.